Música Para continuar vamos a comenzar a los sonarcas al país invitado, como saben ustedes, que nos ayudan a hacer un compromiso de de la Sra. En verdad, no tengo ni idea de que no soy un compromiso de la Sra. Me he escuchado a ti en el momento, porque no soy él. En realidad, todos los carlos, todos los carlos, todos los carlos nos han convertido en su vida. Todos los carlos, 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 Pero, si, 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 si. Es considerado uno de los principales directores de documentales en el mundo. Los seguimientos de largo plazo y la cercanía con los protagonistas caracterizan su estilo documental. En I Shot My Love es el mismo quien regresa a Alemania, de donde provienen sus antepasados, que huyeron del régimen nazi hacia Israel. Mientras que en The Queen Has No Crown muestra a su madre devastada por la partida de Israel de sus otros tres hijos. Sus proyectos han retratado a héroes de la cultura local y personajes cuya trascendencia traspasa las fronteras. Haciendo conmigo el presentar un instante de comedia, luego de una escena en la que un personaje abre su corazón. Durante la última década, ha trabajado de la mano de su hermano menor, Barak, en distintos documentales con enfoque social y político. Todos con el sello característico de Haven Brothers Films, que puede definirse como íntimo, arriesgado y sin miedo a incomodar al espectador. Su trabajo ha sido reconocido no solo en Israel, sino también en países como Alemania, Estados Unidos, China, Polonia, Portugal y Filipinas. Comparte su experiencia en diferentes escuelas de cine de Israel y actualmente trabaja en una variedad de proyectos. Por eso hoy, el Festival Internacional de Cine de Monterrey se honra con su presencia y reconoce con su homenaje internacional a la trayectoria artística a... Toma Heiman. ¡Gracias! It's a privilege to be here. First of all, about your choices, brave choices, bringing Jonathan Ajaxi saved my life, art or movie, I was shocked to choose it. Mr. Yaga, I will turn it up for now. And to share the stage, one of the most amazing talent of our record for Israel. It's amazing reason to be here, to be with the Avi Nation and be here soon. And now I know Avi Nation even better than me. It is this one. And especially the wife of Avi. And to all of you, I won't forget this moment. Thank you.